¡Suscríbete! Creo que empezamos por aquí luchando ¡Ajá! Hay que escapar de aquí Venga, fuera ¡Fuera! Venga, tío ¡Ahí está! Venga, ¿tiene por aquí una llave o algo? ¡Eh! Toma ya ¡Guapa! A ver ¿Y ahora qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí está! La llave, maestra Ah, mira, es aquí Bueno, bueno Se nos fue la luz A ver Vale, está ahí la otra zorra Hay que ir a por ella Voy a parar mucho a ver vídeos Porque si no Nos tiramos aquí una eternidad Ha sido todo un paraíso ¡Uy! Venga Tío, no suerte en arma ni nada Vale O sea que voy a pelo Hoy soy un luchador de capoira Señora Esto no puede pasar por aquí Vale, ya te hemos ido A ver, ¿para dónde tengo que ir? Para acá ¡Fuera! Hostia Hostia La tengo de atrás Joder Putas cámaras, tío De verdad ¡Joder! Ya empezamos Venga, hombre Bueno, ya estoy hecho poro, tío Ya estoy hecho poro Dale, dale Dale, dale Madre mía Venga, vamos A ver si se recupera un poco Porque estoy Y encima no tengo nada No tengo pirulilla No tengo hierba No tengo nada Encima me hacen trabajar aquí Joder Tío, pues tiene rueda El cacharro este, ¿eh? Debería de... Sí Bueno ¿Y ahora qué? No puede más Joder ¿Y qué viene por ahí, tío? Me piro, me piro Ah, vale Era para subir Me piro Soy sólida Snake A ver ¿Qué hay por aquí? Ah, pues disparar con esto Ay, 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 ay ¡Dame allá, dame allá! Tan-tin-tan-tin-tan-tin A ver ¿No hay nadie más? Bueno, no hay nada, hijo A ver ¿Tú qué? No jodas, tío Espérate, voy a ir para atrás porque yo... Tiene que haber Algún sitio donde Encuentro ese código, ¿no? Esto es nuevamente Eh, ahí hay otro Hostia, hostia, la gachota Vale, pero... Bueno, vamos a probar con algo aquí Bueno, vamos a probar con algo aquí No cuela, eh Vale Pues yo no me entero Yo ni me entero Ah, mira, 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 mira Si se puede mover para acá Ah, oh, eh Estoy muerto A ver Fuf, ¿qué le doy esto? ¿Cambiar? Interesante ¿Este qué no es? Ah, está aquí la zorrita No puedo disparar aquí Aquí sí, aquí sí puedo disparar Ah, párate, párate Creo que... ¿Qué hace? No, pero párate Chiste No te coscas tú Venga A ver, ya se sabe el código La muy zorra Cuadrado con... La zorra la tía Se sabe los códigos Bueno, ¿y yo por qué no me lo sé? No me lo pone ahí, embargo A algún lado ¿Ahora qué? Aquí ya está Aquí ya Venga, fuera Yo creo que... Ah, va, era Este dos veces... No, por ahí Este le ha dado Este, este Y luego le ha dado... ¿A cuál le ha dado? Hostia, ya no me acuerdo ¡Toma ya! Soy un crack Por aquí Vamos Vamos a Snake Fua, tío Esto... Es un rollo, ¿eh? Ah, venga, venga Corre un poquito Vamos Bueno, pues vamos allá A ver, después de este momento de tensión Tan erótico Y tan dramático a la vez A ver Allá tengo mis pipas Tengo mi arsenal Sí Está aquí todo Eh... ¿Dónde era, tío? Aquí No Uepa Mmm... No tengo María Ahí Pop Nada, yo voy a... Yo paso de las pistolas Y paso de todo Como ya sabéis Voy a saco Hostia, hostia Vale, vale, vale Vale, vale Ya disparo ¿Qué te pasa, tío? Hostia, qué asco, tío Qué asco de peña Qué asco me laís Mierda, dónde... Ay, una llave, una llave Bueno, me voy a ir Uf, como le he volado la cara A la chota ahí, colega A ver ¿Qué hay por aquí? Nada por aquí Nada por allá Mmm... Gente No te escondas Que voy a por ti ¡Oh, sí, señor! ¡Bah! ¡Bah! Muay thai Hago muay thai Niño Golpe de muay thai Total Auténtico Punto de habilidad Por cierto, no he mirado Los puntos de habilidad Para ver si tengo Para mejorarme algo Pero bueno No creo que... Oye, no tengo No tenía un spray Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a usarlo Vamos a explorar un poquito ¡Uf, esta gente! Aquí... ¡Uy, che, los pavos! ¡Tío, cómo fuman! ¡Dios! ¡Epresionante! A ver, ¿qué tienen por aquí? Bueno, el licor, ¿eh? ¡Joder, con los zombies! ¿Cómo se lo montan, eh? Vale, por aquí no se puede pasar Bueno, pues vamos para allá A ver Vamos a hacer que hay por aquí Vale, tío Que lindo sube la aclara, tío Vamos ¡Fuera! Bien Ahí, ahí, algo más Está por aquí ¡Joder! Ahí está Bien Un medallón No sé de qué será Esto no se puede abrir por aquí Bueno ¡Eh! Que me dejaba algo ¡Otro medallón! Bueno, para algo servirá Creo que se coleccionaba Coleccionaba esto algo No sé A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Cómo vamos de bala? Trece ¡Uf! Una caca Aquí otra puerta Se puede abrir Vale Bien Está creando ambiente ¿Esto qué es? Vamos a romper Es por allí, pero Voy a ver si puedo Si hay algo por aquí Una cama Venga, nena Vamos a la cama Ah, mira Es un medallón Esto será algo Sí De colección Algo para coleccionarlo Ah, mira Y salimos ¿Dónde estamos? A ver Vamos a darle un francazo Bomba Hostia Quick Un quick Mira cómo mola ¿Cómo era Tío Para quedarse Ahí de atrás Hostia Hostia Esa mierda Vale Corre Hostia Hostia Hay que recargar La mierda Esta Tío No tenía Una escopita Yo Corre Otro medallón Vale Déjame Tranquilo, hombre ¿Dónde está el otro? Si con la Python Esta Muérete ya, hombre Que no quiero gastar Palas contigo Tío ¿Dónde está el otro? A ver Ah, vale, vale Creo que la Ha acabado La compañera Ha acabado con él Bueno, pues nada Mejor Una cosa que me quito A ver Para que quede ahí Está claro Para construir Tal complejo Hace falta Mucha pasta Mmm Vaya A ver Tengo balas De la otra Sí Vale Joder Porque si Creo que tienen bien Montados los zombies No jodas Tío Se convierte en la mierda Esa Ahora o qué Vale Una llave Ah, no Un medallón Vale, vale Un medallón Venga, viene aquí Un más que le dao, ¿no? Claro Ah Flamando en el pepino A ver Como peta Vamos a cogerlos por aquí Desprevenido Ahí está Y mire, mire Como lo parte esto Madre mía Moita ahí Total Dios Qué puto crack Es Jake Es un puto crack Un lucha Bueno Vale Vale Aquí hay algo Joder A ver Aquí No se puede Vale Vale, pues los medallones Esos Hacen falta para salir Seguramente Ya sabemos para qué eran ¿Qué pasa? ¿Que no prendes? Toma ya Toma ya Dámelo, dámelo Dámelo que tengas Venga, tío Ay, estoy metiéndome de adallones Joder, tío A buenas horas Recoger los medallones Venga, tío Vale Ya sabemos qué pinta tiene Vamos a buscar el resto Como está así por aquí arriba Ah, vale Por la escalera Venga, vamos Ahora sí Joder Me cago en la mata Que moda con la tecla Ay, bueno Perdón ¿Qué te han tenido haciendo En los últimos seis meses? Del todo Estaban tratando de El que soy portador Lo mismo que me pasó Después de la cúlcica Que ha sido igual de asqueroso Perdón Lo siento Toma ya Como el del Street Fighter ¿Cómo se llamaba, tío? El sangue o el que te hizo Que lo hacía eso Mamá mía No sé si me acordaréis Del Street Fighter De las maquinitas Así es la llave Ojo Miren Enseñando a los niños Seguro que es un pedófilo El colega Bueno Aquí tenemos el medallón A ver Sí Ahí está Pues ya me faltan Bueno Qué cobre, tío El cuadro del pedófilo Venga, recarga Y los pavos Cómo fuman, eh, tío Impresionante Aquí tenemos otro medallón Vale, vale, vale Tranquilo Ay, sanguíez Sí, señor Chupado Cómo lo he volado, tío Impresionante Venga Puntitos Que va Ah, que venís más Toma ya Soy karateka, chaval No puedes conmigo Muy bien Ya Venga, dame un medallón Me pido Me pido Vamos por aquí Venga Mira que balneario Aquí se montan Unas orgías Canaveras Seguro A ver que me queda uno Creo, ¿no? Ahí está Vámonos de aquí Huyendo Y volvemos Y volvemos A la base A ver si ya con esto ya Porque tenía siete Tandías Se tiene que abrir La puerta de esta Del lateral O la La puerta Grande Y nos piramos de aquí Que estoy hasta el chichi De los zombies Raka Raka Vale ¿Ahora qué? No me jodas Vale Se ha abierto una puerta Ya pues Vámonos Vámonos Huyen de aquí Venga, vamos Bueno, era más fácil De lo que parecía Lo que pasa es que En Ampillante Hay una horda de zombies Impresionante Y Uf, que se oye por ahí Bueno, antes de salir Vamos a ver un momento A ver Si hay algo por aquí Que se pueda coger No hay nada Vamos Estos tipos son Demasiado aburridos Es que no encima Yo también Estaba harta De este sitio A ver Granada Cegadora Bomba Bueno Vamos A intentar Salir de aquí Chorpavo Tío ¿Dé están? Dios El tanque de la muerte Hay que salir pitándola Sí, corre Eso es lo que hago Venga, fuera Vale Vamos Vamos Para allá La opción es Salir cagando leche De aquí Toma Sí, tío Tranquila Que no te abandono Que me va Me ofundí Que no, tía Venga Dame, 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 dame Ahí, venga Corre, corre Vamos Sorry Venga Vámonos De aquí Venga, corre Uf, menos más que estoy recuperado ahí ya un poco Corre, 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 corre Corre Venga Vámonos de aquí Joder Joder Hacemos nomás que caernos por todos lados ¿Y ahora qué? Vamos, mía Que el pavo le da igual a todo Corre Me cago en la mano Venga, corre Vale, vale, vale Que me quede ahí Venga Venga, tía Vámonos de aquí ya Joder 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 Venga, tío A ver ¿Qué tienes? Punto de habilidad Fof Pues vaya Sí, algo por aquí No tengo nada, eh Venga Venga Hombre, menos más Corre Corre Joder Me voy de aquí cagándole Che Vamos Eh, aquí que hay, aquí ¿Esto para qué es? Vale Por ahí Para pasar Hombre Hombre, claro A ver Eh Deje estar Venga Venga Un poquito de Tío, lo tengo Ah, vale Vamos Por aquí Mira moto Tío Tío, no me puedo ni mover bien Coño, aquí Bueno, es que no sé ni lo que estoy haciendo Buah Ah, vale, vale Que la rompa, eh Gracias por la cita No sé lo que estoy haciendo Pero A ver si revientan ahí Vale Estamos intentando que rompa la mierda esta Creo La tatua Ah, vale Uepa ¿Y ahora qué? Cherry He encontrado una moto Aguanta Vale Joder Con las cámaras Tío Nada Es que viene un perd más Por aquí Ya, hombre Ahí está, munición ¿Dónde está la moto? Eh, par de momento que hay por aquí Hostia, tío Míralo Míralo Venga Vete por ahí Toma ya Sí, revienta Hombre Venga Venga Vamos Aquí hay algo Vamos a cogerlo Oh, munición de la mano Muy bien ¿Dónde está la moto, tío? Ah, se entra por aquí Vale, vale Momento A ver qué hay aquí Punta de habilidad Y un pepino de moto Venga, vamos Prum, 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 prum Ahí vamos Venga Bueno, yo no sé qué voy a hacer Un tanque contra una moto Madre mía Uff Jajajajaj Bueno, habrá que hacer algo aquí O... Bueno, nos esperamos Mira Oh, y hasta aquí el final del capítulo 3 Bueno, espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que sigáis pagando por YouTube Adiós